Ahora. Esta mañana comenzó a sesionar el Consejo Municipal de Recoleta para determinar la situación del reemplazo de Daniel Jadwe. Esto luego que el jefe comunal quedara en prisión preventiva. Escuchemos al concejal Fares Jadwe. Generando un cuestionamiento que no es real porque anteriormente se habían aprobado las modificaciones presupuestarias para efectivamente entregar a estas corporaciones los aportes que están dentro del margen legal del 7% que corresponde. Por lo tanto, aquí no hay ninguna situación. El concejal Fares Jadwe habla de no solamente ahora. Él dice que a pesar de que son izquierdas, es imposible que sea una situación extraña en Recoleta precisamente. El problema que tenemos con el concejal es que muchas veces hay una falta de comprensión de la normativa. Entonces, cuando se le señala que de acuerdo a la norma, porque él expuso una situación de reclamo, una carta entregada por dirigentes, no una reclamación al Consejo de la Sociedad Silvina. El Consejo de la Sociedad es un ente autónomo que, por supuesto, forma parte de lo que es la estructura, de alguna medida, de lo que es la gestión municipal. Por tanto, lo preside el alcalde. Sin embargo, el cuestionamiento es a su vicepresidenta. Él señala que las denuncias fueron dirigidas a la Dirección del Trabajo y a la Contraloría cuando se sanciona. Estos temas son de competencia de los tribunales electorales. No se le aclaró. Y hubo una segunda aclaración al respecto cuando, además, se le señala, porque él me replica señalando que es una funcionaria municipal quien desarrolla el proceso y, por lo tanto, es la administración municipal quien está involucrada en eso que él denuncia, tal vez como una irregularidad. Sin embargo, la ley establece que, no para este municipio, para todos los municipios de Chile, que las secretarías municipales y la secretaria municipal, pero además quiero enfatizar, en este caso, quien desarrolló el proceso fue una funcionaria de más de 30 años de carrera, ¿no? Y de acuerdo a la legalidad vigente, por lo tanto, cuestionar ese tipo de situaciones que están establecidas en la ley y cuando se le señala, el concejal se molesta. Y ahí tenemos un problema efectivamente real. El concejal dice que el Partido Comunista no respeta las instituciones a raíz del apoyo que han tenido con el alcalde de Recoleta de Inel Jaube. No solamente ese concejal, sino que también el de oposición. Yo creo que nadie podría esperar que nosotros, desde nuestras propias representaciones, no hagamos apoyo al alcalde Jaube ni solidaricemos con él. Creemos que las instituciones efectivamente deben actuar, pero también tenemos el derecho a expresarnos libremente y desde nuestra opinión si estimamos justas o no justas las medidas o la aplicación o si hubo sesgo o no. Es parte del debate público. ¿El plazo de los 45 días finalmente se despejó? ¿Será de corrido? ¿Cómo va a funcionar? Revisando la ley, revisando la ley y podemos aclararlo porque es un tema de ley, no está sujeto a interpretaciones, son días hábiles. Eso es lo que yo hice, yo eso es la consulta que hice a la dirección jurídica. Si son corridos, bueno, tendremos que esperar los 45 días corridos y efectivamente si esto no se ha resuelto favorablemente para el alcalde en ese tiempo, ¿no? Deberemos efectivamente desarrollar... ¿Puede revertir la cautelar del convencio? Siempre tenemos fe en ese tipo de cosas. Con la ley uno a veces se llega a sorpresa. ¿En el caso que él tenga un arresto domiciliario concejal? Soy quien preside el consejo, soy la primera mayoría de la comuna elegida por la recoletana y recoletano y si no hay acuerdo de consejo, ¿no? Por mayoría, efectivamente la ley me faculta a mí, en este caso, asumir la suplencia de la alcaldesa. ¿Y cómo ve su candidatura de cara a las elecciones de la comuna? ¿Esto podía manchar su candidatura? Yo espero que no, yo espero que la recoletana y recoletano se paren muy bien. Somos personas distintas, a mí no, yo no tengo ningún tema, ¿no? Estoy en una situación muy distinta que la del alcalde Jago. ¿Pero el alcalde Jago? Por supuesto, pero además yo quiero señalar que el alcalde Jago en las últimas elecciones fue electo con el 65%, que tiene mucha legitimidad en esta comuna, ¿no? Entonces, pensar que un caso judicial que está en desarrollo no afecta a esa legitimidad, bueno, habrá que evaluarlo y la ciudadanía lo tendrá que evaluar el 27 de octubre. ¿Es su sucesor? Yo soy el candidato, ¿no?, de mi sector, de los partidos de mi alianza, ¿no? Y soy militante común, a la alcaldía. Eso es lo que dicen, eso es lo que se tiende a instalar, ¿no?, que soy el delfín, el haitado, yo soy farejado y yo tengo, soy administrador público, soy licenciado en Historia de la Universidad de Chile, tengo más de 22 años de trabajo en municipalismo, he sido parte de los equipos colaboradores del alcalde Jago y también en las iniciativas populares de este municipio, fui director de desarrollo comunitario de este municipio y he trabajado con muchos otros alcaldes en otras alcaldías, por lo tanto tengo trayectoria propia, no tengo por qué sentirme bajo el paraguas de nadie. ¿Pero cree que este paraguas le puede afectar en su trayectoria, en su candidato? Las políticas populares desarrolladas por este municipio están sanas, funcionan y no están bajo cuestionamiento, aclarar que es la Asociación Chilena de Farmacias Populares, una entidad constituida por un conjunto de municipios para poder nacionalizar estas iniciativas que nacieron en Recoleta, es la que está cuestionada, no la política que se ha desarrollado desde lo local, eso está plenamente justificado, hay una legalidad vigente y sigue funcionando sanamente. ¿Usted descarta tener algún parentesco con Daniel Jago? Totalmente, eso son situaciones infundadas, yo conozco a Daniel Jago cuando era dirigente estudiantil en la Universidad de Chile, fui consejero de la Federación de la Universidad de Chile en representación de la Facultad de Filosofía y Humanidad y en un congreso refundacional de la Federación nos conocimos en esos años, por allá por los 90, y de ahí hemos sido colaboradores. Muchas gracias. ¿Usted pidió respeto cuando hubo risas cuando manifestó el concejal y rey? Sí, yo pido siempre respeto, no me parece que estos espacios, que son espacios donde se tiene que mantener la honorabilidad del Consejo. ¿Cómo no hubo risas o risas? ¿Cómo lo podría mantener? Yo sentí que había alguna risa a partir de las expresiones, pero que estas deben darse dentro del debate que los concejales y concejalas presentes en el Consejo tienen que dar. Los asistentes no tienen por norma derecho a tener ningún tipo de expresión, por lo cual llamamos al orden. Muchas gracias, muchas gracias. Escuchamos al concejal Fares Jadwe, quien preside el Consejo Municipal, a propósito entonces de lo que ha ocurrido con Daniel Jadwe, el alcalde de Recoleta entonces que se encuentra en prisión preventiva. Hoy se desarrolló el primer Consejo Municipal, el primero del mes, el primero sin Daniel Jadwe, en esta sesión que primero se abordaron varios temas relacionados con la comuna, pero luego llegó en la sección de la sesión donde varios de los concejales comenzaron a manifestar sus opiniones respecto de lo que ha ocurrido por la justicia el día de ayer. Hubo momentos tensos, hubo momentos tensos incluso cuando el concejal Salas, que es del Partido Socialista, él habla respecto de la labor que tiene tribunales, de la labor que tiene en este caso la justicia, cuando habla de la imparcialidad, ahí entonces donde se generan algunos roces. Y lo que hablaba también, quien ahora preside el Consejo Municipal, estamos hablando del concejal con la primera mayoría, Fares Jadwe, es porque lo que hace el concejal Salas del Partido Socialista es presentar una denuncia, pero finalmente esto es subsanado, y es ahí entonces cuando una mesa fuera de este consejo lo que hace el concejal Salas, es decir que acá hay un tema político que en realidad aquellos que son minoría la verdad es que no pueden expresarse. Lo mismo también había acusaciones de parte del concejal de ERN que estaban acá. La composición de este consejo municipal es de cinco representantes del Partido Comunista, uno del Partido Socialista, uno de ERN y también hay un independiente. Ahora ya seguimos conectados contigo desde la comuna de Recoleta. Tenemos declaraciones de otros concejales justamente en medio de esta discusión, obviamente, allá en la municipalidad. Pasemos a revisarles. Vamos a hablar del tema que ha estado en cuestión durante todos estos días. ¿La subrogancia? La subrogancia, primero la formalización, probablemente se vaya a tocar ese tema, y la subrogancia, digamos, el proceso de sucesión que le he llamado yo, de lo que viene aquí para adelante. A ver, yo espero que se solucione lo antes posible. Los recoletanos y las recoletanas necesitamos certidumbre y necesitamos tener un representante de la comuna que no sea un delincuente. ¿Usted esperaba la prisión preventiva o cree que fue excesivo? No, 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 no. Yo creo que fue lo que correspondía. ¿Usted cree que Daria Javier va a volver a ser alcalde de Recoleta? ¿O que va a tener algún futuro político? No, yo creo que con esto, lo que yo he dicho siempre, si cae preso, se le acaba su futuro político.